arrancamos vamos a hacer una pesquita es collera norte estoy de la tercera escalera que está por allá me vine caminando para el lado de la punta entremedio de la tercera escalera y el morro que está allá voy a hacer un tirito acá vamos a ver si puedo agarrar un pescadito el viento está de frente bien de frente lo tenemos así bien noreste así que va a estar bastante molesto el tiro va a ser corto va a ser ahí adelante y vamos a probar a ver si podemos sacar algún algún pescado no puede ser que salga alguna pescadilla la vamos a hacer un intento acá a bancar un poquito el frío ahí le voy a ir mostrando hay unos buzos todo por allá deben estar practicando competencia de buzo ahí es el primer tirito ahora en un rato después voy a mostrar en carnes estoy con mi línea que tiene una boya arriba en la abrazolada y una de dos solitos y una sola arriba que busco cuando vengo a la norte busco lugarcitos para poder juntar un poquito más cómodo ejemplo ahí hay una entradita entonces yo le tiro por acá y después ya voy a salir por la entradita entonces busco entre las piedras los lugarcitos donde me van quedando entraditas acá adelante hay otro lugarcito donde también tiene una entradita para salir entonces eso es mayormente lo que busco cuando vengo a la norte acá no sé si ven ahí ahí se hace como una hollita acá capaz que ahora voy a tirar una caña y después puedo salir tranquilamente a veces no salimos tan tranquilo porque está lleno de piedra igual pero bueno tenemos muchas más chances de no quedarnos enganchados entre las piedras entonces lo principal que hago es buscar los huequitos que hay entre las piedras para después engancharme y también lugares donde haya piedras un poco lisas y si uno engancha se puede bajar y caminando a la piedra y poder desengancharse de desenganchar la línea primero la cañita en el agua tengo dos cañitas voy a tirar una paternoster acá cerca de la piedra y una un poquito más lejos lo que llegue viento de frente no llegó mucho igual y vamos a buscar pescaditos vamos a ver si podemos sacar algo otro dato a tener en cuenta estuvo la máxima hace un rato hoy temprano la mañana así que ahora va a empezar a bajar va a empezar a bajar agua bajar a bajar a bajar estamos voy a pescar en la bajante que siempre tengan en cuenta los datos que yo le voy dando al principio de los vídeos y estamos bajantes y estamos en subientes y estamos la máxima en la mínima ahora voy a pescar toda la bajada vamos a ver si hay algún pescadito moviéndose por la bajada hay algunas que otras cañas por allá más bien en la tercera escalera tengo unos chicos acá delante ya que estaba hace un ratito por ahí adelante ahí está ahí se quedó costadito vayan a hallar se les quedó ahí un ratito a los chicos bueno veremos a ver si puedo sacar algún pescadito venía caminando y me encontré unos chipirones acá están miren así que me los cirugie me los agarre y me los voy a llevar unos cuantos chipirones para encarnar no están malo así que miren hasta los pulpitos tengo acá miren lo vamos a encarnar con este pulpo este para el tiburón encarnamos para el tiburón o para un chucho grande miren lo que es bueno vamos le voy a encarnar con chipiron también vamos a ver qué pasa ahí adelante anda jugando jack jack que hace jack ahí que hace jack ahí me dio lo llamé y quería ver si me hace ya caí no sé si le gusta el chipiron ahora le vamos a probar que hace ahí que hace ya caí o terminaste arriba la piedra ya qué hace a ver si te gusta el chipiron no sé si te gusta que vamos a dar un chipiron vamos a ver si le gusta te gusta este no sé si te gusta este tengo una anchoa igual ahí a ver vení te lo voy a dar acá a ver si te gusta eso no te gusta no te gusta para que te busque una anchoa vamos a ver una anchoita esta le gusta te gusta esta si esta si mira toma ah esta si eh dale dale que esa si te gusta no te hagas te gusta o no te gusta está media fría ya le comió ya le comió la cabeza quiere jugar quiere jugar quiere comerla quiere romperla de un lado para el otro bueno si saco una pescadilla te la guardo después te llamo le vamos a dar una más una sola más dale ahí está anda anda a pasear después lo mete esa y después anda a pasear después si te saco una pescadilla te la guardo ahí estoy teniendo los primeros piquesitos los primeros piquesitos está picando ahora lo voy a tener en la mano la tensión ahí está está picando a ver si queda vamos v2 3 piquesitos nada ha quedado primer piquecito de la mañana más viene tarde como a las 11 habré venido son 11 y media un pique anduvo por ahí no ha quedado algún pespalo alguna pescadilla seguramente no siento nada en la mano así que se ha ido pico y se fue veremos si vuelve si vuelve se los muestro ahí está ahí está ahí está ahora quedó ahora quedó ahora me parece que ya quedó se agarró sí ahí vamos con el primer pescadito de la mañana vamos esa lindo lindo esa ahí está ahí está bueno esa viene enojado viene enojado ahí está un pespalo lo dejé un cachito más y volvió y ahí va no agarró en la boya agarró en el anzuelo de arriba de la boya lindo pespalo con mucha fuerza me clavé el anzuelo ahí está pespalote lindo pespalo bastante bueno de los buenos de los buenos gordo bueno ahí está un pescadito para no irme zapatero ahora se lo firmo de frente bueno les voy a mostrar el encarne con encarne recién con anchoa y el chipirón que les dije que me encontré tirado bueno con eso había encarnado recién vamos a volver a encarnar con la anchoa vamos a sacar el resto del hilo vamos a encarnar con la parte de la panza vamos a clavar ahí y acá la vamos a subir pueden hacer esto en carne les voy a mostrar otro en carne lo que van a hacer es acá a la anchoa abrirla como si fuera mariposa o sea que no corta bien el cuchillo si no les mostraría no sé si ven ahí la abro a la anchoa entonces voy a clavar esto acá y acá voy a meter el anzuelo en el medio ahí y acá la voy a atar esto es cuando van a meter la parte del medio de la panza bueno que quede el anzuelo adentro de la anchoa que no se vea se la pueden encarnar así y acá lo que voy a hacer una vez que ya tenga la anchoa bien atada recuerden que yo ato de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y lo que hago es cortar acá arriba acá arriba corto los excedentes del hilo bueno ahí me quedó no sé si ven la muerte no tengo un anzuelo grande acá arriba así que mi idea es que la muerte me quede mejor así que que le voy a hacer le voy a cortar el poquitito de anchoa que me quedó abajo del anzuelo cosa que la anchoa quede ahí y ahora acá tengo el chipirón recién lo saqué con así con anchoa y chipirón le voy a cortar una tira al chipi chipirón no sé si ven ahí esto es una tirita de chipirón y que voy a hacer como es media larga le voy a dejar una colita igual afuera abajo colgando que voy a hacer ahí miren le vamos a dejar una colita la vamos a clavar ahí y la vamos a poner ahí arriba y esto va a quedar acá colgando esta colita y acá arriba lo vamos a atar a la anchoa tienen que agarre bien la punta del hilo ahí está le voy a atar arriba a la anchoa le voy a dar un par de vueltas al chipi y voy a dejar colgando un pedacito del chipirón y ahí vamos a cortar y esto le va a quedar haciendo como de tirita de colgante anchoa y chipirón hay que tener en cuenta del pepalo que tiene unos dientes grandísimos no meterle la mano en la boca miren lo que es gordo este es de los gordos gordos miren la gordura que tiene arriba zapatero no vamos miren los dientes a ver a ver bueno otro pique más acabo de tirar recién recién tiré y ahí tuve pique me aflojó todo pero no ha quedado a ver vamos a agarrar la mano que me aflojó a ver con el encarnel que le acabo de mostrar recién recién tiré pero me aflojó nomás tironeó aflojó y se ve que no ha quedado está gustando la tirita me parece del del chipi extraño que me haya aflojado todo y no quedó ahí me está ah me parece me está levantando el plomo a ver a ver si lo tengo ahí al pescado no no me levantó el plomo pero me había aflojado todo vamos a dejarlo un cachito más que vuelva a ver está ahí creo que está ahí creo que está ahí no enganché en una piedra me parece a ver me aflojó todo y me enganché en una piedra oh hay un enganche ahí acabo de enganchar en una piedra me aflojó y enganché que lo parió bueno enganché bueno quedé enganchado vamos a ver si lo puedo sacar para que la pierda vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Número 2 Número 5 corte, corte ahí está, ahí está vamos vamos a ver, a ver a ver si quedó tuvo unos cuantos piques parece que no quedó bueno, piquecito errado otro más ahí está, ahí está toqueteando un cachito anda por ahí dando vuelta anda por ahí dando vuelta anda una pescadillola ahí molestando vamos a ver si la pinchamos pique chiquitito debe haber algún alguna pescadillola anda por ahí molestando vamos a dejarla que coma ahí saqué bueno me habían comido ahí está ahí estoy con otros piquecitos más a ver, lo voy a tener en la mano están picando mal pican muy 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 despacito y ahora no tengo los anzuelos buenos que tenía la otra línea que perdí porque tenía la otra línea unos muy buenos anzuelos mucho viento de frente agarré como 3 o 4 piquecitos pude sacar solo el pespa lo que les mostré hoy está pobre está muy pobre veremos me voy a tomar unos mates ahí me había armado ahora le vamos a cambiar la yerba y vamos a seguir a ver, a ver, a ver a ver si traigo un pescadito lo traigo al compañero o traigo un pescado o al compañero o un pescado a ver no, viene, viene una pescadillolita una pescadillola chiquita estas son las que me están picando ooooh, lo ajustició bueno, está salpicando ahí los muchachos lo empapó mirá uuuh, lo bañó bueno, segundo pescado estas son las que estamos listando se las vamos a guardar o ya ahora en un ratito pasa y se las damos y se las damos Gracias por ver el video. 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 Ahí está, ahí está, ahí está. Es un pez palo. Ahí lo saqué arriba. Viene zapateando. Vamos a bajar la caña. Y meterla. Ahí está. Bueno. Ahí está. Este es más chico que el otro. Pero otro pez palo. Vamos. Miren, apenitas. Viene agarrada ahí del costado. Último tirito. Y me voy a ir. Bueno. Ahí va. La pesca bastante pobre. Algunos. Dos pez palos. Una pescadilla. Erré unos tres o cuatro piques. Perdí una línea. Acá derecho. Una línea hermosa que tenía. Bueno. Una lastima. Ahí la estoy tirando con una línea de dos anzuelos. Uno rastrero y uno arriba del plomo. Sin boya. Me armé una con boya. Pero. Me olvidé el backing en casa. Así que no le pude hacer los nudos correizos. Así que dejé de. No la usé. La tengo por ahí. Guardada. Después la voy a habilitar. Acá derecho. Hay un enganche. Así que. Dejé. Una línea hermosa que tenía. Una lastima. Veremos. Si sale algo más. Media horita. Y mejor. Bueno. Ya anda Jack. No sé si me va a ver. A ver si me ve. ¿Qué haces Jack? ¿Querés? ¿Querés o no querés? Despacito. Despacito. Se quedó. Ahí está. Ahí viene. Ahí viene. A ver acá. No sé de dónde te voy a tirar acá. Venía acá este. Que si no se va a caer mal. Acá este. Ahí está. Toma. Ahí está. Te la guardé toda la tarde. Llegaste tarde. Decí que llegaste. Ya me estaba por ir. Ahí se va a ir a jugar. Se la lleva. Se va a poner a jugar un ratito. Y después se la cuento. La habilidad. Para ir por las piedras. Ahí se mandó nomás. Y ahora se va a quedar a jugar un rato largo. Con el pescadito. Hasta que se lo cuento. Me estoy yendo. La verdad. Qué frío. Impresionante. Tuve como seis horas. Un frío impresionante. Me mató el viento noreste. Bueno. Me voy a casa a tomar unos mates calentitos. Y a abrigarme. Y a estar calentito un rato. La pesca. Pobre. Pero bueno. Siempre algo le podemos sacar acá en la norte. El mar estaba bastante picadito. Todavía. Siguen los pespalos. Les repito. Es una especie muy rica para comer. Así que. Bueno. Aquí. Le metimos un ratito. Si te gustó. Deja me gusta. Deja un comentario. Suscríbete al canal. Comparte con tus amigos. Nos vemos. No te olvides de dejarle me gusta a los videos. Si le dejas me gusta. Eso hace que YouTube me siga compartiendo. Que más gente siga conociendo el canal. Me ayudas un montón. No cuesta nada. Es darle un clic. A la manito para arriba. Que está al bajo de los videos. Así que bueno. Si te copas. Me ayudas un montón. Y no cuesta nada. Gracias. Chau. Se va a escuchar en otra playa. ¡Anto! Anto. Anto. ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscríbete al canal. ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! Muy bien.